¡Hola Chirimoyas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os vengo a traer 4 básicos de Garnier que tenéis que tener en casa. Así que empezamos. El primero es un gel de Garnier, se llama Pure Active Fruit Energy, que huele a naranja. Y esto es como un soplo de aire fresco cuando te levantas por la mañana medio dormida. Huele muy bien y se aplica con el rostro humedecido y haciendo hincapié en lo que es la frente, la nariz y el mentón. Así, suaves masajes. Este es para quien tenga la piel grasa o mixta. Para mí, perfecto. Entonces, no se va a mucho de precio, son 3 euros, ¿vale? Y recomendable, porque es como... Me acabo de despertar. El segundo producto es una mascarilla, que bueno, no solo mascarilla, purifica, es folia y es mascarilla. O sea, purifica la piel, que es un poco como el gel naranja. Luego es folia así todo lo que es la narizota de puntacos negros, ¿eh? Y luego es en plan mascarilla de estas que te pones los pepinacos aquí. Así. La verdad que después de usarla es que te queda la cara que parece que le estás tocando el culo a un niño pequeño. Igual. Verídico. Así que esta se echa sobre el rostro mojado, también te lo mueves un poco. Te pones así toda la cara como un negro. Y luego dejas de esperar 3 minutos, se seca, haces así, no puedes mover nada de tu cara. Y te lo quitas. Y igual. La misma suavida. Caraculo de bebé. Este vale... 6-7 euros más o menos lo he podido encontrar. Luego otro producto, el tercer producto que uso es un desmaquillante. Pero no es un desmaquillante cualquiera, esto es oro líquido. Mira, lleva así como el aceite este. Y luego esto será un poco en plan desmaquillante. Y esto tú haces así. Coge un algodón. Y pipa, pipa. Vamos a hacer una prueba. Cogemos un pintalabio cualquiera. Le coge un tono intenso para que veáis la potencia que tiene esto. Rojo. Voy a echar un poquito la mano. Veis, rojo. Y ahora... Ahora movemos como los zumos. El bote aguanta bastante porque es XL y mirad. Una pasada, eh. Una pasada. He dado. ¿Habéis visto? Colo líquido. Y huele. O sea... Genial. No sé deciros a que huele, pero huele muy bien. Y el último y cuarto producto. No es muy especificado para gente joven. Pero quería compartirlo porque yo lo he probado. Es una bomba antioxidante. Es llamado así. Se llama Hidraboom. Es una crema hidratante de Garnier. Que lo que hace es hidratar. Prevenir arrugas si no las tienes. O estirarlas si las tienes. Dicen que en cuatro semanas se notan los efectos. Yo es que no la he usado mucho todavía. Solo la he probado porque tengo que gastar una otra. Y tiene también factor de protección de la cara. Este sería el bote. Es de... Es de Granada. No de Granada de la ciudad. De Granada de la fruta. Pero también. Pero porque lo han hecho con la fruta. Llevar a... La Granada es que es antioxidante. No sé si al comerla también... También te anti-oxida por dentro. Pero bueno. También huele muy bien y... Así para las mujeres de... Las mujeres de edad más avanzada. Pueden comenzar a usarla. Huele también muy bien y... Es genial. No me voy a echar ahora por la cara. Porque estoy maquillada. Entonces eso parecería unas gachas. Pero bueno. Bueno, estos han sido los cuatro productos de Garnier que quería enseñaros. Y espero que os haya gustado. Si queréis preguntarme alguna otra cosa sobre la marca Garnier. Os cuento. Y si queréis... Usáis otro tipo de... O mascarilla o de crema de esta marca. O los tintes. También son geniales. Los Olia. Que los he probado. Y si queréis decirme algo sobre esta marca. Pues yo estoy abierta a ideas. A comprar nuevas cosas y a probarlas. Y si queréis saber algo más de algún producto. Pues yo lo pruebo y luego hago otro vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!